que tú ordenas, por supuesto que iniciamos. Iniciamos entonces, senadora, si le parece bien. Compañeras y compañeros de La Fuente, bienvenidos y medios y otros medios que nos acompañan. Esta vez, senadora, tenemos medios o los equipos del senador García Conejo, el senador Álvarez y Caza nos hicieron el favor de invitar a otros medios además de La Fuente. Tenemos también las preguntas que ya nos han hecho llegar. Entonces, si le parece bien, iniciamos con una participación suya. Si se conectan los senadores García Conejo o Álvarez y Caza, les damos la palabra para que puedan tener una participación inicial y posteriormente arrancamos con las preguntas. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Como saben, el día de ayer los senadores Emilio Álvarez y Caza y Antonio García Conejo, junto con una servidora, acudimos ante la sede de la organización de los estados americanos en Washington, D.C., donde fuimos recibidos por el secretario general, Luis Almagro. Es necesario que los organismos internacionales sepan que el presidente López Obrador está militarizando al país y está metiendo las manos en las elecciones que se llevarán a cabo y que hoy están en un proceso electoral en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Todo esto para favorecer a los candidatos de su partido. Es necesario que la OEA, en su carácter de foro político, foro jurídico y foro social en las Américas, conozca sobre la presencia del crimen organizado, lamentablemente, durante esta contienda electoral y conozca de sus vínculos con el partido de Morena. La 4T pretende militarizar la elección para inhibir el voto. Busca amedrentar a la gente para que no salga a votar el próximo domingo y ejerzan su derecho de manera libre y así puedan elegir a sus gobernantes. Fuimos a la OEA porque es necesario que sepan del ataque sistemático que el gobierno de Morena realiza en contra de las instituciones electorales y aprovecho este espacio para condenar el ataque del gobierno de Claudia Sheinbaum en contra del Instituto Electoral de la Ciudad de México al pretender mermar su funcionamiento. No cabe duda que López Obrador y Morena están copiando las formas más ruines de sus amigos dictadores, como sucede en Cuba, Venezuela o Nicaragua. El presidente López Obrador se está equivocando al acompañar regímenes autoritarios como los de esos países en donde se violan derechos humanos, en donde se encarcela a quien alza la voz, a quien piensa diferente, en donde se persigue a los opositores. El primer mandatario mexicano hoy en su conferencia volvió a insistir en que el gobierno de Estados Unidos invite a estos tres países, pero se le olvida que la cumbre de las Américas tiene como eje rector defender la democracia y obviamente detener este tipo de acciones que estos gobiernos lamentablemente realizan. Se necesita defender los derechos humanos, velar por el desarrollo de las naciones y evidentemente para defender los derechos humanos y velar por el desarrollo de las naciones, estos gobiernos autoritarios no tienen cabida. ¿Por qué? Pues no son los ideales que estos gobiernos abanderan, por eso no los invitan. El presidente López Obrador debe entender que pues esos gobiernos, los gobiernos de sus amigos no son gobiernos soberanos, son dictaduras y México no debe acompañar a ningún gobierno represor. López Obrador no debe anteponer sus afinidades personales, se trata del crecimiento de la región, no de un club de amigos, por cierto, amigos que violan derechos humanos. Desde aquí le hago un llamado al presidente de la República para que asista a la cumbre de las Américas. Es el primer mandatario de México, que no se le olvide a quién debe servir y debe servir a los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Si le parece bien, iniciamos. Voy a concentrarme en las preguntas del tema y posteriormente daré, leeré o regresaré a las preguntas que puedan ser de otros temas y que nos han sido planteadas. Gerardo, iniciamos con las preguntas de Gerardo Segura. Le pregunta, ¿cuál es el beneficio de hacer este tipo de denuncias ante la OEA? ¿Qué respuesta esperan de esta institución y si están dispuestos a denunciar toda esta situación ante la Corte Penal Internacional por la gravedad misma y la complicidad del gobierno federal? ¿Por qué no acuden también con congresistas de Estados Unidos para advertirles de la descomposición que se vive en el país por la delincuencia, destrucción de la democracia y libertades, y que tarde o temprano habrá repercusiones negativas para la región de no actuar a tiempo conjuntamente para frenar esta situación? Claro que sí. A ver, nosotros estamos absolutamente conscientes de que es necesario acceder, acudir a todas las instancias necesarias. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Tamaulipas? Pues están militarizando al Estado, están enviando un número de Guardia Nacional superior a todo lo que se está viviendo en el país, porque lo que quieren es, lamentablemente, inhibir el voto. Es claro que hay una contienda fuerte en Tamaulipas, es claro que el presidente de la República sabe que va a perder Tamaulipas y tienen una obsesión, yo diría preocupante, ¿no?, por tener el control de los estados que llevan hacia Estados Unidos y esa relación que tienen con el crimen organizado y esa necesidad desesperada de tener los estados, de controlar los estados que te llevan a Estados Unidos es verdaderamente lamentable, porque nosotros, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, vamos a acudir a las fiscalías, vamos a acudir a la Fiscalía General de la República, ya están las denuncias presentadas, pero también vamos a acudir a instancias internacionales, como en este caso, acudir a la OEA. Es necesario que el secretario general conozca y le llevamos documentación referente a todo lo que se está viviendo aquí en esta, pues yo diría en esta flagrante violación de derechos en nuestro país, le llevamos para su conocimiento toda esta ruta de recursos distribuidos con integrantes de Morena por parte del cártel del Huachicol, esta ruta de más de 21 millones de dólares que han sido distribuidos y de los cuales Morena no ha dicho absolutamente nada, le llevamos información, por supuesto, referente a cómo ha sido el proceso de distribución de esos recursos, recursos ilícitos y que han sido para beneficiar a integrantes de Morena. Nosotros estamos convencidos que acudiremos a esta y a otras instancias internacionales y aprendimos, recordarán ustedes, que la vez pasada que acudimos a la OEA fue después de las elecciones. Hoy nosotros lo hacemos antes de las elecciones porque es necesario que organismos internacionales conozcan qué es lo que está pasando en este país. Sabemos, pues, que se ha vuelto muy complicado, pues, que haya un proceso de investigación y, o en su caso, sanción, pero sí estamos conscientes que, pues, a nivel internacional tenemos organismos multilaterales, como en este caso, para que, sabiéndolo, teniendo conocimiento, puedan incluso hacer una investigación, una investigación eficiente, una investigación objetiva y, por supuesto, podamos encontrar mejores condiciones, no solamente, me refiero como oposición, sino como país, mejores condiciones para poder desarrollarnos libremente en unas elecciones o, en su caso, en el día a día, ya que, pues, lamentablemente este gobierno no genera las condiciones nacionales para hacerlo. Y, por supuesto, nosotros acudiremos a esta y a otras instancias internacionales. Por supuesto, lo continuaremos haciendo. Pero, senadora, Adriana Ojeda le pregunta, si solo han detectado la intromisión de grupos delincuenciales en Tamaulipas en los procesos electorales que vienen. Ah, bueno, a ver, lo vivimos, digamos, en la elección pasada. Este acompañamiento lastimosísimo del crimen organizado con Morena, pues, por eso los abraza, por eso los felicita, por eso les dice que se portaron bien, por eso dice que los va a cuidar. El mensaje es terriblemente claro. Lo que está sucediendo no solamente es en Tamaulipas, es en todo el país, es en las seis elecciones, porque, lamentablemente, el crimen organizado tiene células en todos, digamos, a lo largo y ancho del país, y es por ello por lo que el presidente está, pues, verdaderamente preocupado por quedar bien con ellos. Eso me parece terrible, porque es la claudicación del Estado de Derecho. Es la forma más miserable de entregarle la autoridad y el futuro de los mexicanos a quienes delinquen y a quienes, en lugar de perseguir y sancionar, felicita o protege. Eso es, yo diría, de las cosas más lamentables que este gobierno ha hecho y por las que, lastimosamente, pasará a la historia. El presidente quiso ser un transformador, ¿lo recuerdan? Los mexicanos aspiraban incluso a una cuarta transformación en su lógica histórica y la verdad es que no han podido transformar nada. Ahí están los índices delictivos y lo único que han podido hacer es entregarle poder al crimen organizado, hecho que es absolutamente lamentable. Gracias, senadora. Le pregunta Víctor Mayén. ¿Preven que la jornada electoral del 5 de junio, en particular en Tamaulipas, sea necesaria, sea secuestrada por la violencia y la injerencia del crimen organizado para intimidar a Botontes? Lo que está haciendo el presidente de la República es justo generar una intimidación social porque sabe que va a perder Tamaulipas. Lastimosamente su estrategia es, pues, generar un ambiente de inseguridad, un ambiente, digamos, complejo para que la gente no salga a votar porque él tiene las encuestas y sabe que la alianza del PAN-PRI-PRD va arriba en las encuestas. Y qué terrible que haga algo así. Primero, que use la Guardia Nacional. Es que es una cadena, yo diría, de agradios. Que use la Guardia Nacional, que debería estar protegiendo a los mexicanos para estar inhibiendo el voto, es algo muy lamentable. Que sabiendo que va a perder una elección, esté generando una estrategia para, pues, seguramente litigar los resultados, es verdaderamente terrible. Y de verdad esta obsesión que tiene por, pues, por tener el Estado más cercano a los Estados, geográficamente más cercano a los Estados Unidos, llevándose bien con el crimen organizado, el presidente de la República está dando, yo diría, uno de los peores mensajes que ha dado a lo largo, digamos, de esta triste y corrupta administración. Gracias, senadora. Jorge Buitrón le pregunta si cree usted que estas denuncias a organismos internacionales tendrán algún impacto, ya que, pues, no hay relación directa con el gobierno de México, injerencia directa con el gobierno de México. Dios, la OEA, como los demás organismos internacionales, multilaterales, sin duda son importantes y trascendentes, porque quienes forman parte de ellos son corresponsables de las decisiones que se tomen. Hoy estamos viviendo una, pues, yo diría, una agresión, un desdén por parte del gobierno federal para estos organismos multilaterales, pero es necesario acudir a ellos. Es necesario acudir a organismos internacionales, porque el mundo debe saber la verdad de lo que está pasando en este país. Hoy más que nunca vivimos en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, en un mundo en donde la afectación de nuestro país, en términos democráticos, sin duda pegará de manera colateral a otros países. Por eso es necesario acudir a estas instancias internacionales. Por eso nosotros seguiremos levantando la voz, porque aunque el presidente López Obrador quiera acompañar a sus amigos autoritarios, a sus amigos violadores de derechos humanos, el mundo le está diciendo no. No, la respuesta contundente de la cumbre, en donde le dicen que por supuesto no van a ir estos regímenes autoritarios, nos da cuenta clara de que quien está en el error histórico es López Obrador, porque hoy lo que se deberían de privilegiar son los derechos humanos, la posibilidad de que un Estado de Derecho sea suficientemente bueno para generar calidad de vida a los ciudadanos. El presidente de la República, sin duda, está del lado erróneo de la historia. Gracias, senadora. Adrián Ojeda le pregunta si ya denunciaron a Mario Delgado por permitir estas intromisiones en Colima, Sinaloa y Sonora, como lo denunciaron los aspirantes a gobernador en su momento. Bueno, lo que nosotros hemos hecho y están ya presentadas las denuncias, por supuesto, es por estas redes de complicidad y es necesario que se investigue. Fíjense nada más, estamos hablando de una red de complicidad, de una persona a la que asesinaron, por cierto, la mataron, la asesinaron, y una persona que estaba totalmente involucrada con el crimen organizado, con el huachicol que les dio, a decir, digamos, de esta propia red, les dio, entre otras cosas, viajes, siete camionetas blindadas, les dieron más de 20 millones de dólares. Es impresionante, yo diría, el entramado económico y político entre el crimen organizado y Morena, y eso se debe investigar y se debe sancionar. Es increíble, pareciera, que estos señores de Morena suponen que solamente van a durar seis años en el gobierno y están absorbiendo una cantidad brutal de dinero demostrando que son peor que aquello a lo que critican. Gracias, senador. Antes de pasar a preguntas de otros temas, le preguntaría a los compañeros y compañeros que están conectados si alguien quiere tomar la palabra para preguntar sobre el tema en cuestión. Don Sergio, si me da chance. Adelante, Gallo, venga. Senador, a preguntarte sobre este tema, ¿qué esperas? ¿No será un llamado a misa ir a la OEA? Porque evidentemente ya parece que esto es puro bla, bla, bla y las cosas siguen igual. Y si en este sentido ya estamos de hecho en perder la incipiente democracia que teníamos si estamos en tránsito a una dictadura, senadora. Mi querido Félix, bueno, primero me están diciendo que aquí está ya el senador Antonio García y yo ya lo veo en un cuadrito del Zoom. Decirte, por supuesto, querido Félix, que yo creo que vamos avanzando. Y vamos avanzando tanto y tan bien que por eso el gobierno está desesperado. Y ahí están las encuestas. Claramente vamos a ganar la Ciudad de México en 2024. Ahí están las encuestas. La jefa de gobierno está siendo el peor gobierno en la historia moderna desde que hubo alternancia en la Ciudad de México. Ahí están las encuestas en donde estamos disputando y vamos a ganar varias gubernaturas. Claro que está, digamos, estamos haciéndolo bien y es necesario, sí es necesario acudir a instancias internacionales por algo muy elemental. El presidente de la República debe entender que su gobierno está sujeto a un escrutinio público. Su gobierno o su mal gobierno y sus pésimas, digamos, alianzas con gobiernos que son autoritarios, esas alianzas que dañan no solamente a México, sino dañan incluso al continente y a muchos países, que esas alianzas son alianzas que nosotros aquí en la oposición, aquí desde distintos grupos parlamentarios, por supuesto no estamos acompañando y eso es necesario que se sepa, porque es necesario que la verdad salga a flote, es necesario que la verdad sea pública. Así es que nosotros seguiremos en este esfuerzo extraordinario. Yo agradezco, por supuesto, al secretario general Almagro que haya tenido el tiempo y la disposición de escucharnos, de compartir con nosotros información, opiniones, análisis, porque es claro, pues, que los demócratas, las personas que creemos fervientemente en la democracia, que creemos en las libertades, que creemos en los derechos humanos, que privilegiamos, por supuesto, a las instituciones para que generen mejores condiciones de vida a los habitantes, es necesario que podamos todos seguir levantando la voz y yo agradezco, por supuesto, a mis compañeros, agradezco a Emilio Álvarez y Casa, que como saben, ustedes tienen una gran trayectoria en términos de la defensa de los derechos humanos en estos mismos organismos multilaterales a mi querido senador, que ahora toma el uso de la palabra, Antonio García Conejo, quien estuvo acompañando y relatando lo que se vive en su estado y en otros estados de la República a propósito, pues, de esta preocupación que tenemos hoy generacional, es una preocupación latente para que las cosas puedan, pues, cambiar y puedan mejorar y estemos en mejores condiciones. Yo te diría, nada más para concluir, yo creo que estamos avanzando extraordinariamente bien, por eso es que este gobierno hoy está desesperado. Senador García Conejo, no sé si nos escuche y si quisiera tomar la palabra para dar un mensaje. Sí, muchas gracias, no sé si me escuchan ahí. Le escuchamos perfecto, adelante, por favor. Pues, saludarlos, saludarlos con mucho respeto, con mucho aprecio a todos, a todas, pues, expresarte que hace un momento escuchaba que si era como un llamado a misa venir a la organización de los Estados Americanos, pues, expresarte que no, nosotros no lo consideramos así, este organismo fue creado precisamente para velar por las libertades, velar por la democracia, velar por los derechos humanos, velar por el desarrollo de las naciones, de todos los estados americanos, todos los estados miembros, y por supuesto, nosotros como senadores tenemos una responsabilidad, no podemos ser omisos ante un fenómeno, si le queremos llamar así, o actuación de un sistema que no está actuando con responsabilidad de velar por la seguridad de todas y todos. nos preocupa mucho y esta situación que se vive en México, aspiramos, soñamos con un Estado que tenga una excelente relación internacional, que sea un Estado que aplique la ley, que defienda los derechos humanos, que busque el desarrollo en los diferentes aspectos y no limite a las instituciones, no las debilite, al contrario, necesitamos el fortalecimiento de las instituciones. Vinimos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque es nuestro deber como senadores de la República, ustedes saben que aparte de velar por el pacto federal, por mantener la unidad de las entidades federativas, tenemos la responsabilidad de la política exterior, la buena relación con las demás naciones y sobre todo hacer uso de los organismos internacionales que han sido creados y que México es parte, no es un juego, quien lo tome como un llamado a misa o crea que es todo un teatro, creo que se equivoca, los organismos fueron creados para ello y más la OEA es un organismo que debe de actuar, que debe darle seguimiento y lo que se está haciendo es una alerta, es una preocupación y si eso es un delito o es un pecado, pues ya lo cometimos, pero no podemos quedarnos callados, venimos a alertar lo que está sucediendo y lo que puede suceder, hace algunos meses se alertó que en algunos estados como el de Michoacán, Sinaloa y otros se cometieron actos que debilitan la democracia, matan a la democracia, matan a la libertad porque no tuvieron las y los ciudadanos la libertad suficiente para ir y votar, fueron amenazados, fueron detenidos ilegalmente por grupos delincuenciales y se señalaron, se hablaron, muchos personajes hablaron y manifestaron eso, fue después de la contienda obviamente, ahora es antes de una contienda donde va a haber elecciones en seis estados, se está alertando para que no digan que no se expresó que los senadores y senadoras fuimos omisos, que no dijimos nada porque acuérdate que dice un dicho que el que calla otorga, así es que así fue como estamos hoy cumpliendo con esa responsabilidad y un deber como senadores de la república. Muchas gracias senador, vienen algunas preguntas sobre otros temas, si usted gustara, deseara participar en alguna de ellas, por favor nos lo hace saber, sea levantando la mano o como usted lo desee. Víctor Mayer nos manda otra pregunta sobre el tema senadora y senador, dice, el senador Ricardo Monreal propone una tregua política entre gobernadores donde habrá la elección, el gobierno federal y partidos políticos para evitar que los ánimos y la confrontación se desborden y haya consecuencias que lamentar. Si quisieran dar una opinión, por favor. Bueno, yo te diría que todo lo que venga a abonar a una contienda de paz, de armonía, yo te lo diría bienvenida y qué bueno, pero no sé si eso vaya a bastar, vaya a ser suficiente para que no haya intromisión de grupos delincuenciales o no haya intromisión de los programas federales, la verdad, eso no es garantía. Aquí es, creo yo, que la responsabilidad de cada quien de respetar la ley y dejar a la gente que libremente acuda a hacer uso de ese derecho ciudadano. El respeto a la ley debe de ser irrestricto, debe ser así. Entonces, sin embargo, todo lo que venga a civilizar, a mediar, a ayudar, yo creo que no está mal. Senadora. Avanzamos entonces, permita, Félix, me decías que tenías otras preguntas, ¿son de otros temas o son de este? No, son de, sí, son de otros temas, las puedo hacer y si no, ya. Arranca, arranca, ya que tienes la palabra, por favor, y ahorita le doy, leo las otras que nos hicieron llegar. Por favor, Félix. Gracias para ambos senadores si me quieren tomar las preguntas. Primero, un sicario llegó allá a Cayucan, Veracruz y asesinó en pleno evento pues al presidente del DIF. No sé si esto es un ejemplo, se puede replicar, por ejemplo, ahora en las elecciones que llegue un sicario y mate algún candidato y todo esto y cómo, cómo prevenirlo. El segundo tema es que si ustedes tienen confianza en que en algún día la ciudadanía o el pueblo le reclama al presidente todo lo que esté pasando o está tan, pues, domesticado que no reacciona. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Entonces, senadora, si usted guste contestar. Gracias, Toño. Pues nada más decirte, yo estoy convencida que ese día va a ser en 2024. La gente está dándose cuenta de que nada de lo que prometió el observador está cumpliendo, nada. Está generando pobreza, está generando división entre los mexicanos, está generando lamentablemente un, pues yo diría, un país que ya hoy no, no tiene liderazgo en América Latina como lo tenía antes. Antes, cuando México fijaba una posición internacional, América Latina, incluso América completa, volteaba a ver esa posición. Hoy no, hoy hemos perdido, hoy el presidente de la República ha perdido ese liderazgo, ha perdido un liderazgo internacional que durante muchos años tuvo México. Pareciera que el único liderazgo que el presidente de la República quiere tener es un liderazgo entre los gobiernos autoritarios y eso, sin duda, es una, es un retroceso en nuestro país, pero vamos a recuperar ese liderazgo internacional porque en 2024 se van a ir. Yo estoy convencida cada vez más porque la gente se está dando cuenta, es impresionante como pues mucha gente que votó por él, él tuvo 18 millones de votos que no había tenido nunca, digamos, él había tenido históricamente esos 12 millones, llega a 30 porque 18 millones de mexicanos le creyeron su discurso, muchos de ellos, muchos millones ya, hoy se están dando cuenta de que fue solamente un discurso populista, un discurso imposible de realizar y un discurso que engañó a los mexicanos, entonces, si me preguntas, mi querido Félix, ¿cuándo se van a ir? Yo estoy convencida que se van a ir en 2024 porque están haciendo el peor gobierno de la historia moral. Senador, ¿gusta hacer algún comentario o podemos avanzar? Adelante. Nada más una precisión por lo del asunto del sicario que llegan y matan en los eventos a los funcionarios y esto también no se podría replicar en que en un futuro con tanta libertad que tienen ahora los delincuentes pueda llegar también a masacrar algún funcionario, pues. Bueno, el riesgo, si me lo permite, sanadora, el riesgo pues es latente cuando cuando hay omisión por parte de las autoridades que tienen la responsabilidad de velar por la aplicación de la ley cuando se expresa desde la más alta esfera que también hay que cuidarlos en ese tipo de declaraciones por supuesto que alientan, empoderan a los criminales, eso es muy lamentable. Creo que tenemos todos, es una responsabilidad de todos, tanto la sociedad civil como quienes ocupamos un cargo, como el caso de nosotros, velar por el respeto a la ley por la aplicación de la ley porque ser omiso pues también es corrupción, ser omiso es por supuesto coadyuvar a que se den este tipo de actuaciones, por supuesto que hay un gran riesgo, son muestras, son síntomas ya de lo que puede venir empeorándose si seguimos con ese tipo de tendencia de no actuar, como ustedes saben las instrucciones están para los cuerpos policíacos del sistema federal, el gobierno federal pues es pura disuasión, cuando hablamos de disuasión es solamente recorrer caminos, solamente recorrer calles y no actuación, entonces eso pues es gravísimo cuando no hay una observancia a la ley, cuando no hay una aplicación de la ley, el riesgo está latente, por eso nuestra preocupación. Gracias, gracias senador, regresamos, tenemos todavía tres preguntas, me voy a ir muy rápido, la primera es de Gerardo Segura, dice, ¿qué opinan de la intención de Claudia Sheinbaum de pretender destruir al Instituto Electoral de la Ciudad de México? ¿Qué pensar de alguien que busca ser presidenta y que destruye las instituciones y la democracia del país? ¿Cómo afectaría esto y cómo frenarían ustedes esta locura de esa señora? Cito textual, ¿eh? ¿Quién desea responder? Bueno, decir que lamentablemente justo ya se votó en lo general esa propuesta que es un retroceso, ese mensaje que además pretende materializar esa destrucción del Instituto Electoral que es el encargado de llevar las elecciones de la Ciudad de México, esa destrucción de las garantías, de la garantía de que las elecciones puedan ser bien contadas, pues es el mensaje que está dando una de las corcholatas favoritas de López Obrador y es terrible. Es terrible que la jefa de gobierno poniéndose al servicio de los caprichos del presidente López Obrador quiera materializar de facto lo que no pudieron hacer con la reforma constitucional en materia electoral. Destruir, mermar, minar, digamos, hacer frágil al Instituto Electoral de la Ciudad de México es, yo diría, uno de los mayores agravios que el gobierno de Claudia Sheinbaum le ha hecho a los mexicanos, a los capitalinos. Este debate y yo diría tan lamentable que dieron ayer las legisladoras y los legisladores de Morena tratando de justificar la destrucción del Instituto Electoral de la Ciudad de México fue vergonzoso porque no pueden, no pueden esta generación de políticos morenistas irresponsables y corruptos, por cierto, no pueden hacer este daño a las instituciones y seguir creyendo que van a ganar en la Ciudad de México. Saben que van a perder, saben que en 2024 Morena va a dejar de gobernar la ciudad y por eso están desesperados por destruir al Instituto Electoral, pero aún y con todo esa manipulación que están haciendo porque lamentablemente tienen los votos y además tienen a los partidos sumisos al al presidente de la República, pero con todo eso que están haciendo simple y sencillamente están sellando su derrota en 2024 en la capital. Gracias senadora. Luis Carlos Rodríguez nos hace llegar la siguiente pregunta, dice, ¿qué opinan de la visita del presidente al Triángulo Dorado donde estaba Diraguato, una del Chapo Guzmán, en vísperas de las elecciones? ¿Es un mensaje? ¿Tiene algún significado? ¿Quién desea responder? Disculpame, Sergio, es que me puedes repetir por favor la pregunta. Con todo gusto. Luis Carlos Rodríguez pregunta, ¿qué opinan de la visita del presidente al Triángulo Dorado donde estaba Diraguato, una del Chapo Guzmán, en vísperas de las elecciones? ¿Es un mensaje? ¿Tiene algún significado? Sin duda, en política todos son mensajes, en política todo lo que llamas el presidente que es un político, yo creo que John no había nacido y él ya estaba haciendo política, es un político de muchos años, pero claramente es un mensaje y es un mensaje muy lamentable, sobre todo es un mensaje muy lamentable para los ciudadanos libres, para los ciudadanos que anhelan paz, para los ciudadanos que pagan impuestos, para los ciudadanos que quieren justicia en este país. ¿Senador García Conejo? Bueno, para finalizar, Rubén Arizmendi nos está conectado y nos pide la palabra. Buen día, senadora, senador. ¿Por qué no los acompañó el PRI y Movimiento Ciudadano? Es, creo que han estado actuando como oposición muy fuerte y pues iría a presionar más. ¿Qué sucedió ahí, senadores? Bueno, la verdad es que lo hicimos, fue una visita absolutamente rápida, la pudimos concretar este, literal, unas horas antes y para nosotros era, Rubén, indispensabilísimo ir antes de las elecciones. o sea, sí, la intención es, por supuesto, pues que pudiéramos ir incluso más senadores de más partidos, este, pero teniendo la agenda abierta del secretario general, no, este, pues fue, así literal, este, quién está en condiciones, quién tiene sus documentos, porque, no, este, visa, pasaporte, este, vacunas, este, prueba de COVID, o sea, fue, fueron demasiadas cosas en horas, literalmente en horas, quiero hacer aquí un reconocimiento de verdad, de verdad, institucional a mi amigo Toño García Cornejo, no, literal, no durmió en casi un día completo, porque fue, este, entre el viaje, este, las conexiones, yo estuve con ustedes justo en la conferencia de la mañana, en fin, no, este, fue un asunto, digamos, de buscar que pudiéramos ir, los que estuviéramos en condiciones de inmediatamente tomar un vuelo, y literal así fue, este, Toño estuvo, si no me recorregirá, pero 23 horas sin dormir para poder alcanzar y llegar a la reunión, y agradecerle, por supuesto, también a Emilio Álvarez y Casa, que, pues, como ustedes saben, conoce muchísimo, digamos, en su estadía allá también, en Washington durante muchos años, tres, cuatro años, estuvo allá, conoce estos procesos, así es que, una vez que teníamos la agenda con posibilidades de asistir y agradecer, por supuesto, al secretario general Almagro, que, o sea, nuestra, nuestra petición era poderlo hacer antes de las elecciones y abriéndose en ese momento, en ese momento nos trasladamos. Gracias. Senadora, senador, perdón, senador García Conejo, tiene la palabra. Sergio, si me permites una pregunta muy rápida, rápidamente, ¿sale? Adelante, Félix. Senadores, ¿qué opinión les merece esto que ahora están visitando el Senado, los candidatos de Morena? Yo sé que el Senado es para productos legislativos, no para productos de gobernadores. No sé si es ilegal, Mario Delgado ahí está con ellos, no sé, que me hagan un comentario. Terrible, violan la ley, violan la ley de manera sistemática, violan la ley de manera cínica y violan la ley pensando que no les va a pasar nada. Si el presidente de la República viola la ley, ellos se sienten con el mismo derecho de violarla, pero se van a ir y la ley va a empezar a ser efectiva. Sergio, si me permites, el senador García Cazabaca, yo dejaría para que él pudiera hacer su intervención, ya que están todos los compañeros de los medios y está aquí el presente, y bueno, por supuesto, para que pueda justo hablar de la reunión y de su posición a propósito de este tema. Muchas gracias, gracias querido Tony. Por favor. Sí, muchas gracias. Tengo un poquito de problemas de conexión, pero pues solamente expresarles que no podemos dejar pasar las cosas que vemos que violentan la ley, que violentan el Estado de Derecho, que está en riesgo nuestra República. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ahorita que decía la pregunta por qué no asistieron los demás senadores, senadores de acción de Movimiento Ciudadano o de el Revolucionario Institucional, pues fue por eso, fue muy rápida la entrevista con el secretario de la OEA. Sin embargo, yo creo que si usted les preguntan a ellos, van a estar al igual que nosotros, preocupados por lo que se está viendo en el país, preocupados por la falta de aplicación a la norma, las declaraciones que hace el Ejecutivo permanentemente por las mañanas, la confrontación, la división generada desde esa esfera, pues es muy lamentable y el riesgo que está tan grande, tan grave de la democracia y la libertad. Esa es la gran preocupación, porque un país que no tiene fuertes instituciones, que no defiende la libertad, que no defiende la democracia, o que no tiene eso bien sustentado, pues imposible que pueda salir adelante. Entonces, solamente expresar que estoy seguro que mis compañeros de las otras fuerzas opositoras se van a ir sumando o están sumados y comparten esa preocupación y que vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos, obviamente, por la vida pacífica, hacer uso de estos mecanismos, de estos organismos, de todas las herramientas que se tengan para lograr obviamente un mejor futuro para nuestro país. Yo creo que todos soñamos con un país de paz, con un país en armonía, con un país de oportunidades, con un país que se respete la ley, que puede estar a gusto en tu casa, que pueda salir a tu trabajo, que tus hijos puedan ir a la escuela y puedan regresar bien, sanos y salvos. La gran preocupación ahora en México es el tema de la inseguridad, cómo han incrementado los índices de homicidios, de feminicidios, desapariciones, pues no es un tema menor, entonces nosotros no solamente criticamos sino proponemos, esa es la ventaja o eso es lo que hacemos, proponer, cómo resolver y para resolver estos grandes problemas no hay otro camino más que la unidad, no hay otro camino más que el respeto a la ley y trabajar, escucharnos, trabajar en los parlamentos y escucharnos, pero si no hay oídos de otros lados es muy difícil, así es que los que estemos en esa disposición de escuchar, de sacarle mayor provecho a la pluralidad que existe en el país, aquí vamos a seguir mientras nos permita el Todopoderoso. Agradezco mucho esta oportunidad a querida Kenia, a Emilio que me hicieron favor de invitarme, Kenia muchas gracias y muchas gracias a ustedes medios de comunicación que gracias a ustedes podemos llegar a mucha gente, podemos escuchar, podemos que nos escuchen muchas personas. les agradezco mucho por esta oportunidad de poder hacer uso de estos medios. Muchas gracias senador, senadora muchas gracias, ya no tenemos más preguntas si les parece bien, damos por terminada este ejercicio y les haremos llegar los materiales conforme los vayamos obteniendo. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, que tengan un gran cierre de semana. Gracias. 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 Gracias.